de la mesa de negociaciones entre el grupo guerrillero del ejército de liberación nacional el ln y el gobierno de colombia el encuentro que se desarrolla en la ciudad de quito es el quinto diálogo y en el que se busca concretar la paz en el país vecino a continuación el informe el gobierno de colombia abrió el martes en ecuador los diálogos de paz con el ejército de liberación nacional la última guerrilla activa del país con las conversaciones se busca la paz completa tras el acuerdo firmado con las farc quiero aprovechar esta ocasión para invitar al ln a darle ojalá pronto la mejor noticia a los colombianos con una renuncia pública al secuestro el gobierno colombiano afirmó que sin esa decisión por parte del ln será muy difícil avanzar en los acuerdos la guerrilla pidió que el gobierno asuma su responsabilidad en el conflicto armado que ha dejado 260 mil muertos 60 mil desaparecidos y casi 7 millones de desplazados nos alienta la esperanza de la mayoría de los colombianos de ponerle fin al enfrentamiento fratricido nos alienta el decidido respaldo que recibe el proceso de paz por parte de los pueblos y estados vecinos y de toda la comunidad internacional en octubre debía iniciar la parte pública del diálogo pero se retrasó porque el gobierno exigió la liberación del excongresista odin sánchez rehén del ln desde abril mientras tanto la guerrilla pedía que el gobierno indultará a dos rebeldes presos y nombrar a otros dos facilitadores de paz cientos de bomberos trabajaron cerca de 10 horas para extinguir el fuego en un poblado de la capital filipina de manila el incendio dejó más de 15 mil personas sin hogar unas 15 mil personas quedaron sin hogar en filipinas luego de un inmenso incendio en un suburbio cerca del puerto de manila el fuego comenzó a propagarse el martes por la noche cientos de bomberos trabajaron cerca de 10 horas para extinguirlo más de 3 mil hogares fueron destruidos muchos de ellos construidos con materiales ligeros y cuatro personas resultaron heridas según el cuerpo de bomberos este tipo de incendios es común en barrios periféricos muy poblados en los que muchas familias todavía utilizan velas para alumbrar sus casas estudios indican que casi la cuarta parte de los 13 millones de habitantes de manila vive en suburbios por la pobreza y la escasez de viviendas de bajo costo tras ganar las elecciones en noviembre pasado joven el moiz fue investido como un nuevo presidente de haití durante su primer discurso llamó a la unidad nacional para permitir el desarrollo económico del país haití tiene nuevo presidente el empresario joven el moiz asumió el martes el poder con un llamado a la unidad nacional para permitir el crecimiento del país caribeño la asunción del nuevo mandatario pone fin a una larga crisis política que empezó en octubre de 2015 cuando moiz ganó la primera vuelta de las elecciones pero los resultados fueron anulados debido a fraudes masivos los comicios fueron reprogramados para octubre de 2016 pero los estragos que dejó el huracán matthew solo cuatro días antes de la votación la volvieron a postergar al 20 de noviembre fue hasta inicios de enero cuando moiz fue confirmado ganador con el 55,6 por ciento de las adhesiones ahora este exportador de bananas de 48 años sin experiencia previa en la política tendrá que lidiar con la grave crisis económica que sufre haití con una deuda de más de 2 mil millones de dólares y un crecimiento que se calcula no superará el 1 por ciento de este año y el estado turco emitió este martes un decreto en el que separa a más de 4 mil funcionarios del gobierno por supuesta vinculación al fallido golpe de estado de julio de 2016 más de 4 mil funcionarios públicos serán separados de sus cargos en turquía tras la emisión de un decreto del gobierno que les acusa de estar vinculados a las redes del predicador exiliado fetula gulen el gobierno de erdogan acusa a este teólogo del islam de ser el instigador del fallido golpe de estado de julio pasado el decreto emitido al amparo del estado de emergencia vigente desde la sonada enumera 4 mil 464 personas que serán expulsadas de forma definitiva de la carrera del funcionariado y no pueden ocupar empleos públicos en el futuro unos 2 mil 500 afectados trabajaban en el ministerio de educación y el resto en la gendarmería y en interior entre otros los seguidores de gulen ocupaban numerosos cargos en la administración hasta 2013 con pleno respaldo del gobierno islamista turco sin embargo a raíz del golpe fallido un total de 127 mil funcionarios fueron destituidos y 50 mil personas detenidas de las que 32 mil han pasado a prisión preventiva bajo el estado de emergencia no hay posibilidad de recurrir la destitución ante los tribunales y esta mañana en la universidad de guayaquil el instituto de la democracia junto al tribunal contencioso electoral realizó una conferencia acerca del proceso democrático y garantía de los derechos políticos electorales digo cuenca con el informe en las instalaciones de la facultad de jurisprudencia de la universidad de guayaquil se realizó una conferencia sobre el proceso democrático y garantía de los derechos políticos electorales enfocado en las próximas elecciones generales 2017 desde el procedimiento que se lleva adelante en el consejo nacional electoral y la parte de lo contencioso electoral que es un tema desconocido para la generalidad de la ciudadanía el evento estuvo organizado por el instituto de la democracia y el tribunal contencioso electoral quien informó sobre el proceso en el que presentó detalles sobre el voto facultativo y el derecho al sufragio para las personas con 75 por ciento de discapacidades quienes serán visitadas por autoridades del cne las personas que tenía que tienen un 75 por ciento de imposibilidad física de llegar a los recintos electorales pueden inscribirse en el voto en casa el voto en casa ya se lo utilizó en las elecciones anteriores y tuvimos en el número de 18 ciudadanos a los cuales funcionarios del consejo nacional electoral comparecieron a sus casas y les permitieron que ejerzan su derecho al voto en esta oportunidad ha crecido ampliamente este procedimiento y estamos llegando a casi 870 hogares además se tocó un tema que ha sido viral en redes sociales sobre personas ecuatorianas fallecidas que supuestamente se encuentran empadronadas en el sistema es porque han faltado todavía hacer sus trámites en el registro civil quien es el responsable de mantener actualizado las partidas de defunción y al momento de cerrar el registro el padrón electoral todavía no estaban registrados pero eso no significa que variará la voluntad de la ciudadanía la voluntad de la ciudadanía sólo corresponde a los votos válidos el conversatorio estuvo dirigido a las autoridades provinciales organizaciones políticas sociales estudiantiles y docentes universitarios entre entrevistas a medios de comunicación recorridos por varias ciudades y promesas se divide en la agenda de los candidatos presidenciales este miércoles 8 de febrero astrick tingre con el informe y es solo días de las elecciones generales en ecuador candidatos a la presidencia trabajan contra encuestas y reloj e intensifican sus recorridos por todo el territorio en el caso de pesantes el día de hoy visitó el sector florícola en cayambe donde prometió facilitar los créditos y disminuir los impuestos mientras que cintia viteri se reunió hoy con personas con capacidades especiales con las que se comprometió a priorizarlos tanto en el tema de salud como en educación por su parte iván espinel visitó los mercados de puerto viejo donde pudo bromear con las personas se espera que en estos últimos 10 días los presidenciables intensifiquen aún más sus campañas electorales con todo su equipo de trabajo en su habitual diálogo semanal el alcalde de guayaquil jaime nebot se refirió a decisiones tomadas por el cabildo para afrontar las consecuencias sobre las lluvias que caen en la ciudad entre otros temas dijo que el país necesita cambiar el actual gobierno en relación a las elecciones generales de este año escuchamos sus declaraciones orquesta sinfónica orquesta sinfónica es tiempo de los deportes y ya está con nosotros nuestro compañero basantes qué tal cómo estás cómo estás josé daniel saludo también para todos los amigos de la universidad católica santiago guayaquil en mirada internacional el día de hoy tenemos muchos deportes lamentable el equipo de el nacional quedó eliminado el día de ayer por la copa libertadores repasamos las imágenes en un acto inusual se demoraron aproximadamente una hora y 30 minutos el partido estaba pautado para las 19 horas con 15 y arrancó a las 20 horas con 35 minutos aproximadamente y de paso el equipo militar que un acto noble solidario porque los de atlético tucumán se retrasaron en su vuelo salió a aproximadamente 6 y 45 de guayaquil hasta llegar el quito por más de que aparecieron a gran velocidad no llegaron a tiempo pero el nacional decidió esperarlos y dentro del trámite del partido fernando sampieri fue el que le dio con este gol la victoria el equipo del atlético tucumán histórico en su primera participación en copa libertadores el equipo de argentina avanza de ronda en esta copa y por supuesto ahora tendrá que esperar un rival va a la tercera etapa de la copa libertadores y por supuesto si la gana tendrá la posibilidad de jugar la fase de grupo sampieri le da la victoria histórica a un equipo de atlético tucumán que terminó jugando con el uniforme de la selección 20 de argentina increíble como zapatos prestados con todas las condiciones en contra el equipo de atlético tucumán terminó haciendo historia y de paso el entrenador después del partido terminó tildando de que existieron algunas irregularidades que no le permitieron salir ni despegar desde el aeropuerto de guayaquil rumbo a quito lamentable algunos conceptos que se manejaron luego de este compromiso y por una orden de comebol el equipo nacional tuvo que aceptar jugar sí o sí mientras tanto vamos a la copa del rey donde ya el fútbol club barcelona tiene un finalista tiene un acompañante ya sabe cuál es su rival se trata del alavés que hace historia por primera vez también en esta oportunidad elimina el celta de vigo y por primera vez mencionaba se mete a la final de la copa del rey y ante qué equipo le toca jugar ante el fútbol club barcelona con neymar con lucho suárez con leonel méxico con todas las constelación de estrellas que dirige el profesor luis enrique en esta ocasión ganándole un tanto por cero estamos viendo las imágenes y de esta forma consiguió el paso a la copa del rey a la final por primera vez en toda su historia un día único vemos la anotación en esta oportunidad y nada que hacer para el golero un cabezazo que termina siendo habilitado lo deja desparramado al portero y de esta forma concreta la única del compromiso para darle la victoria y el paso a la final al equipo del alavés histórico ha sido un año y hemos comenzado de esta forma en donde ya varios equipos comienzan a marcar su historia y de esta forma también empiezan a revolucionar un poco el mundo del fútbol en españa el equipo del alavés metiéndose a la final la copa del rey y también como ya habíamos repasado lo del atlético tucumán avanzando en la copa libertadores de américa estamos pendientes por conocer en qué momento se va a realizar esta final de la copa del rey por supuesto con el día y la hora y lo propio con más detalles de la copa libertadores el día de hoy es un momento histórico también para el equipo millonario debido a que tiene su reinauguración el estadio capuel un día histórico con muchos por el partido final entre melec y el new york city esto es todo en mirada internacional jose daniel gracias sergio por la información y hasta aquí amigos televidentes mirada internacional será hasta el día de mañana muy buenas noches ah 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 Gracias por ver el video.